Los senadores de Washington le han puesto una advertencia al gobierno de Biden. ¿Recupera Latinoamérica o si no? Esto debido a la relevancia que viene generando tanto China como Rusia que cada vez ganan más adeptos en la región. Las naciones latinoamericanas prefieren mil veces negociar con Putin o Xi Jinping que hacerlo con la Casa Blanca. Es por ello que los neoliberales se encuentran aterrados y han pedido que se tomen medidas drásticas o si no, perderán su ya casi poder en la región. ¿Qué clase de exigencias le han pedido a Biden? ¿Es posible que Washington pueda resarcir el daño causado en América? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Gracias por ver el video. Washington está desesperado. Desde Occidente están aterrados ante el avance que está teniendo los gobiernos de Rusia y China en Latinoamérica, ya que cada vez su influencia es más grande y se cierran acuerdos que dejan a la potencia del norte en un segundo plano. Si antes era casi un mandato que todas las exportaciones pasaran por los neoliberales del norte, hoy se puede ver que es mucho más beneficioso mandar los productos a China o a la propia Rusia, ya que otorgan mejores beneficios mercantiles y están exentos de medidas políticas coactivas. Es por ello que el senador republicano Marco Rubio y el demócrata Bob Méndez se han unido para hacerle notar a Biden que debe tomar medidas drásticas y de inmediato si no quiere seguir perdiendo uno a uno a los países latinoamericanos. Exigimos a los secretarios de Estado y Defensa que se manifiesten para contrarrestar la influencia maligna de organizaciones criminales transnacionales. Así manifestaron obviamente refiriéndose al poderío chino que hoy tiene mayor peso que el estadounidense en América. Ambos diplomáticos han enviado un proyecto de ley al Senado para reformular la estrategia en América, ya que la consideran que se encuentra en crisis y de paso han señalado que el nefasto gobierno de Biden se ha encargado de empeorar. Un plan de estrategia es lo que piden además de conformar una delegación que específicamente se encargue de repatriar a las naciones que ahora mantienen lazos con gobiernos de China y Rusia, siendo Argentina el último de ellos y quien habría sido la gota que rebalsó el vaso. Pero no es que a Rubio ni Méndez le interese la seguridad de las naciones como quieren hacerlo creer. Lo que verdaderamente les preocupa y lo manifiestan sin miramientos es la seguridad estadounidense en la región. El verdadero pavor de los neoliberales parte de la posición geopolítica que Putin y Xi Jinping están manteniendo en la región, por lo que a ellos les aterra pensar que estando ya inmersos en Latinoamérica la seguridad estadounidense corra peligro. Y ya sabemos lo especialistas que son en inventar historias. Los diplomáticos acusan a los regímenes a quienes consideran totalitarios de ser los causantes de que en Latinoamérica se concentra gran influencia de Rusia y China. Es así como mencionan a Venezuela, Bolivia, Cuba y Argentina de ser los responsables. Muy aparte del adjetivo que le dan a dichos gobiernos, teniendo en cuenta la óptica neoliberal con la que los miran, el hecho que dichas naciones opten por establecer vínculos con países lejanos a Washington, es porque éste solo se ha dedicado a obstruirlos y sancionarlos. Es así como vemos que Bolivia ha tenido que pedirle ayuda a la gasífera rusa Gazprom para los yacimientos encontrados en su suelo, ya que en temas de hidrocarburos, Putin lleva una ventaja considerable con el resto del mundo, si no pregúntenle al Nord Stream. Del mismo modo, Venezuela se ha visto sometida históricamente por las sanciones que recaen sobre ellos y han tenido que labrar en otras tierras para encontrar a quien exportarle su petróleo. Es así como China se mostró como un mercado ambicioso y luego llegaría a Irán para realzar el negocio del oro negro. El último caso es el de Argentina, que se ha unido con Xi Jinping para refinanciar los créditos con el Fondo Monetario Internacional, quien ya estaba a punto de emplear medidas coactivas contra la nación gaucha. Y no solamente ello, sino que el propio mandatario chino se ha comprometido a que la ruta de la seda, su ambicioso proyecto mercantil, tendrá una importante sede en Buenos Aires, realzando la economía y volviéndolos a la palestra mundial. También ha tenido una firme postura sobre las Malvinas y ha exhortado a Boris Johnson y a todo Reino Unido que devuelvan lo que a Argentina les pertenece. Por eso, y muchas razones más, es evidente el porqué de las naciones que prefieren establecer vínculos con la alianza ruso-china que con la estadounidense. Por todo esto, podemos ver que el único responsable que Putin y Xi Jinping estén pisando fuerte en Latinoamérica es el mismo Joe Biden y sus incontables sanciones que terminaron por dinamitar la poca confianza que se tenía en él. Es por ello que ahora su propio Senado le exige que haga algo o será demasiado tarde. ¿O acaso ya lo es? La ruta de la seda sería el golpe de knockout para Biden, ya que con la implementación de la red comercial entre Asia y América, prácticamente se estaría despidiendo la hegemonía yankee de la región. Pese a que aún no es una realidad, es más que seguro que pronto verá la luz y desde Washington ya se deben estar preparando sanciones para evitar que progrese, mismo caso que sucedió con el Nord Stream de Rusia. A propósito del gobierno de Putin, el gran temor que manifestaron los neoliberales del Senado y por el que crearon la Western Hemisphere Security Strategy 2022, es por el avance en temas armamentísticos entre el Kremlin y las naciones de Cuba, Nicaragua y, hoy por hoy, Venezuela. Es claro que Washington no puede competir en material bélico con Rusia. Prueba de ello es que apelaron al dramatismo con el caso Kiev, y al saber que Rusia respalda dichas naciones americanas, hace que se le escarapel el cuerpo al mismo Joe Biden. Para el diplomático Méndez, no es una sugerencia, sino una orden que el mandatario estadounidense actúe cuanto antes, si no quiere seguir perdiendo uno a uno a los que antes eran sus aliados en Latinoamérica. Es prácticamente imposible que cualquiera que haya probado lo que es hacer negocios con China o Rusia, regrese a hacerlos con Biden, ya que el éxito comercial se encuentra en la ruta de la seda, que lleva un camino hacia el Kremlin. Biden lo ha conseguido, es el presidente menos capaz de la historia de la Casa Blanca, y sus propios senadores lo reconocen. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta Volvernos Encontrar. Volvernos Encontrar.